Magic Woman Empezamos con pierna derecha Tacón, tacón, coso este Tacón, tacón, coso este Kick, flip, cha 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 Kick, flip, cha 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 Kick, bolche, kick bolche Y grabamos con cuarto, ropa, drag Punta, y punta Y tacón, bajo, subo Medio, guay, cha cha con un cuarto Paso, tres cuartos, paso el aire Medio, guay, cha cha con un cuarto Paso, tres cuartos, paso el aire Un, dos, tres, juntamos Ablo, 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 cierro, ablo, cierro Charches con un cuarto Kick, bolche, kick, bolche Vamos a hacer otra pared Tacón, tacón, coso este Tacón, tacón, dos, dos, tres Kick, flip, cha 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 Kick, flip, cha 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 Kick, bolche, kick, bolche Gil, grab, ropa, drag Punta, y punta Punta, con, y bajo, subo, medio, mar Charches con un cuarto Paso, tres cuartos, paso el aire Medio, mar Charches con un cuarto Paso, tres cuartos, paso el aire Un, dos, tres, cuatro Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro Ya, con un cuarto Kick, bol, dos, kick, bol, dos Haremos todas las paredes con números Un, dos, tres, seis, cuatro Cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, seis, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, 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 cuatro Cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y ocho para volver a empezar.